Bienvenidos a Mario en Platino Games con su anfitriena Platina, en Vale la Pena Jugar SMITE, SMITE es un videojuego de acción MOBA en tercera persona, creado y publicado por iRed Studios para Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch pose trofeos y platinos a cable con más de 40 millones de jugadores en SMITE, el campo de batalla de los dioses, SMITE es un juego MOBA en tercera persona para PC en el que encarnamos el papel de un dios mitológico y lo hacemos combatir en escenarios, usando poderes y prácticas contra otros jugadores y sus ejércitos modo de juego, la estructura de estos modos y el orden en el que se encuentran está pensado para que el usuario comience con el primero y termine con el último, así se genera una pequeña evolución y desarrollo en el jugador antes. De comenzar a jugar partidas medianamente seguidas contra otros jugadores, el juego incluye 121 dioses, entidades y criaturas de la mitología antigua, distribuidos en varios panteones y roles, asesino, cazador, magos, guerrer y guardián, separados en distintos panteones, artiliano como Merlin y rey Arturo, japonés como Amateo Sukuzenmo, babilónico como Kilgames y Tiamat, celta con Artil, Kirna, maya con Tabrakan y Isbalanque, chino con Aokwangi, siangtian nórdico, con Toriloki, egipcio con Ryan Ubi, griego con Seussiades, y Romando con Melone y Baco, Poli y Baco con Pedi Mowi, eslavo con Bavar Yaga y Chernogog o grandes antiguos como el Gran Tutulu, el Budu con el Barón Famerlin y Marturillita y el Jogoduba con Jemayeli y el Basto Panteón Indu con Kali e Iganesa. Todos estos dioses se pueden usar en los modos de juegos. Tutorial básico, es un tutorial con información básica para todos los jugadores novatos arena, similar a justa, el jugador se enfrenta a 5 enemigos y es asistido por otros 4 aliados, todos controlados por la YAD. El mapa de arena cuenta con un área circular y cada equipo tiene un contador con 500 tickets y un gran portal al frente de cada vaso. El objetivo principal es reducir el contador enemigo a cero. Hay varios métodos para lograr esto, matando dioses enemigos. Menos 5 tickets, matando súbditos enemigos. Menos 1 tickets, escoltando tu jugger no de la arena hasta el portal enemigo. Menos 15 tickets, los colosos de la arena aparecen cada vez que un equipo logra 10 asesinatos. Este super súbdito es mucho más resistente que súbditos normales, pero también es más lento y es incapaz de defenderse. El culosos de la arena solo avanza si no hay dioses enemigos cerca de ella, o si hay dioses aliados a su alrededor. Los fénixis que protegen las bases no pueden ser destruidos. Se pueden usar todos los objetos y cuenta con los negras del templo aposicionados a la esquina y derecha del mapa conquista, el modo estándar del juego. 2. Equipos de 5 jugadores colocados en 2 bases opuestas conectadas por 3 carriles, izquierdo, derecho y medio, protegidos por 2 torres y un ténix. El objetivo del juego es conectar las defensas enemigas y destruir un total en el centro de su base, mientras se defiende es el tuyo. El juego comienza cuando los fénixis generan los súbditos homileres. Los súbditos son personajes controlados por la inteligencia artificial que se encargan de recorrer el carril y atacar a los súbditos enemigos mientras protegen a sus dioses. Entre medio de los 3 carriles se encuentran junglas con campamentos de monstruos neutrales que dan diferentes atributos al equipo que logre vencerlos. Cuando los dioses dominan un carril, destruyendo la torre que la defiende, tienen que enfrentarse al fénix, que causará que tu fénix genere súbditos ardientes más poderosos. 1. La última vez que el fénix enemigo ha sido destruido el siguiente paso hacia la victoria es destruir el titán que defiende la fortaleza enemiga. Este titán posee una gran poder y requiere un trabajo en equipo para poder ser destruido. Con cada estructura destruida el titán se hará más poder, pero con buen trabajo en equipo y coordinación, se puede lograr la victoria. 2 equipos de 5 jugadores pelean en una gran arena sin carriles. Los jugadores empiezan a nivel 3. Cada equipo tiene un contador con 500 puntos. El objetivo de este modo es saciar el contador enemigo antes que ellos sacíen el tuyo. Esto puede lograrse matando dioses enemigos, menos 5 puntos carono, matando súbditos enemigos, menos 1 punto carono, o escoltando tus súbditos al portal enemigo, menos 1 punto por súbdito. También están los colosos de la arena, que aparecen cada vez que tu equipo logra 10 muertes enemigas, debes escoltarla desde tu portal hasta el enemigo, menos 15 puntos cada una. Asalto, ligeramente similar a Conquista, 2 equipos de 5 jugadores luchan en un solo carril sin jungla neutral, tratando de destruir un titán enemigo. Puedes intercambiar. El dios es el libro que las otras personas siempre y cuando la otra persona tenga el dios que te haya tocado. A diferencia de los otros modos, el juego te elige un dios al azar, y una vez que abandonas tu base no puedes volver para apurarte o comprar más objetos hasta que mueras. Justa, 3 vs 3, similar a Conquista y Asalto, 6 jugadores y 2 equipos luchan en un solo carril con jungla neutral a los costados. Solo hay una torre y un fénix. El objetivo es destruir un titán enemigo mientras desciendes el tuyo, por tu cuenta. Slash, es un 5v5 que contiene características de ambos modos, pasados, de juego de aso y el disputo. El mapan si cuenta con 2 carriles defendidos por estructuras. El objetivo de cada equipo es derrumbar las defensas del oponente y derrotar al enemigo titán. Los jugadores pueden encontrarse entre sí en el centro del mapa que proporciona un acceso rápido a los principales objetivos, ambos carriles, y un bucho central de daño por el que los jugadores tendrán que luchar. Los jugadores pueden conseguir colosos para que su equipo empuje carriles. Este monstruo tiene una cantidad de salud moderada y que daño adicional a las estructuras enemigas. Partida del Día, es una variante de uno de los modos anteriormente mencionados que cambia regularmente. Un día puede ser conquista aleatoria con un millón de oro para todos, y el siguiente puede ser arena con 10 dioses iguales. Aventuras, esta es una función que presenta modos especiales por un tiempo limitado. Luego tenemos el lado competitivo Ligas. Editar las ligas son el sistema de clasificación que utiliza. Esnite, en donde jugadores veteranos pueden medir su habilidad en contra de otros jugadores con su mismo nivel de experiencia. Para participar en las ligas debe ser un jugador de nivel 30 con un nivel de maestría, número de dioses que han llegado a raíz o más, de 16 o más. Liga de conquista, versión competitiva de conquista, para jugadores avanzados. Las partidas son más serias y las penalizaciones son más severas que en una partida normal. En estas partidas de modo competitivo, los jugadores de ambos equipos pueden prohibir el uso de ciertos dioses para un control mejor dentro de la partida. Los equipos se organizan por el helo para que los jugadores de mayor rango sean aquellos que toman las decisiones de su equipo. Liga de justa, versión 3 vs 3 competitiva de justa, para jugadores avanzados. Las partidas son más serias y las penalizaciones son más severas que en una partida normal. En estas partidas de modo competitivo, los jugadores de ambos equipos pueden prohibir el uso de ciertos dioses para un control mejor dentro de la partida. Liga de duelo, versión 1 vs 1 competitiva de justa, para jugadores avanzados. Las partidas son más serias y las penalizaciones son más severas que en una partida normal. La moneda del juego son las gemas, sirven para comprar skins exclusivos y bases de batallas por temporadas. En estas partidas de modo competitivo, cada jugador puede prohibir el uso de 4 dioses para un control mejor dentro de la partida. Se puede sacar maestrías en los dioses que es por la cantidad de veces que se van usando y ganando adoradores de ellos. Puedes llegar a la maestría 10 para luego conseguir estrellas por cada maestría 10 obtenida nuevamente, no hay un límite para esto. No importa que dios quieras usar todo, dios tiene sus propias habilidades, ultimate y pasiva, se puede fortalecer el dios con los ítems y build que le equipes en el modo de juego, hay ítems de daños, híbridos y defensivos, también hay ítems en la arena como, buffos de mana, velocidad y daño, además de la furia de oro que otorga más oro y el gigante de fuego que te da mayor poder de daño y regeneración, un Loki con build completa y gigante de fuego puede tener de hijo toda la partida a un manco como Madrid, pero el rey tanque puede contra este tipo de jugadores ante tácticas de teletransportación por el mapa, hay jugadores muy buenos como grandes, cazadores como el señor dorado o el híbrido el techo que puede usar guerrero el cazador, híbrido el techo que puede usar guerrero el cazador, buenos manos como el voltero y su gano o satanopan y el ramas promerfo que es buen guerrero, o rimus el jugador casual o madrid que es buena carnada, smite es un juego que puede darte mucha felicidad y diversión como también una comunidad tóxica que reportan y dicen comentarios tóxicos, te recomiendo jugar con amigos así reportas al que no te caiga bien clic y tú que esperas ver descarga smite, sácalos smite. ¡Gracias!